Es el mediodía, y estamos haciendo este perro 2021. ¿Crees que te tire una lista de cositas? Porque en estas épocas la gente regala, ¿viste? Que es un arma de doble filo, de golpe hay que estar agradecido y te encajar una mierda, y tenés que... Sí, tal cual. ...te toca esto. Entonces, esta época, aparte de ir a comprar regalos, mucha gente devolviendo regalos. ¿Algunas recomendaciones? ¿Cómo devolviendo? Y sí, cambiando, cambiándolos, en donde te lo compraste. Quiero contarles algunos derechos que tienen ustedes con consumidores, porque es una cosa que compró alguien más, y que de golpe vos tenés que cambiar y... ¡Apa! Te encontraste algunas sorpresitas. Siete claves anti-avivadas cuando vayas a devolver. La número uno, algunos detalles, plazos, condiciones. La pregunta es, ¿los comercios pueden hacer cambios en días y horarios acotados? Tipo, ¿puedes devolverlo el viernes de 9 de la mañana a 9 y media? Y vos decís, no llego nunca de 10 a 12, por ejemplo, ¿no? Sin excepción, que algunos locales hacen eso, ¿viste? Los días de cambio son estos. Sí, pero está mal, ¿no? Bueno, quería decirte que hay una ley, que es la 3.281, que prohíbe esto. Vos podés ir en cualquier momento, o sea, no tiene validez legal que el local... Bueno, la ley es porque me gusta ese tema, de que cuando uno va a decir, mira, querido, tenés la ley 1.000... Hay una ley para cada cosa, para que vos digas, esto no pueden hacer lo que están haciendo. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó que quise ir a cambiar algo y me dijeron, no, los cambios se hacen de 9 a 17. Los lunes a las 9 de la mañana. Están encargados, y yo digo, yo laburo en el escenario. Me gusta esa respuesta cuando los cambios... La ley... Lunes de 8 a 9 de la mañana, la chota. La ley 3.281 dice que toda devolución o cambio de productos se pueden realizar en los mismos días y horarios en los que el comercio atienda al público. Es bueno cuando voy a decirle la chota y después respaldarlo con la ley. La ley 3.281 dice que no, que lo puedo voler en cualquier momento. Me gusta eso. Eso para que lo sepan, hay una ley, la buscan. Después, ¿cuánto tiempo hay para hacer los cambios? Esta es otra, porque hay mucha gente que corre la semana siguiente, porque no sé, bueno, no. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenés 30 días de corrido según una ley también. Y además vos podés decir, lo cambiás por otra cosa, se puede decir, detalle y te renueva, cuando vas 20 días lo cambiás y te renueva. No sé para qué, pero a veces... Te voy a decir una cosa, una vez me compré y dije algo que estaba buenísimo, llegué a mi casa y dije, ¿qué es esta mierda? Porque en el probador me quedaba increíble y acá la odio. Pasa mucho. Y volví, no me gustaba nada, pero se cumplía en los 30 días y que lo cambié. A los 5 veces hasta que conseguía algo que me querían morir. Las miras ya me decían, dale, que vas a joder. Yo el otro día me llevé un par de medias que no, me iban chica un par de medias, porque viste cuando te falta no sé cuánto, cualquier cosa, pero bueno, la chota. Y en los locales de ropa para niños y niñas a veces hay más tiempo, sobre todo cuando son ropa de bebé. Ah, mirá. Mínimo 30 días, pero a veces... Además vas a cambiar un regalo, la tenés cuando te regalaron esto, vas a cambiar y te dices, no, no hay nada, no, vinieron, se llevaron todo, el fin de semana vinieron los brasileros, y no tenés nada, la tenés te probando y no querés nada de ahí. No querés nada. Y te terminás llevando lo mismo, después de dos horas perdiste la chota. Bueno, la ley 3.281 dispone que los cambios de productos no perecederos, o sea, ropa o cualquier otro instrumento... Son cualquier día. ...dentro de los primeros 30 días de corrido, después si querés te lo extienden. La número 3 es, ¿deben reconocer el precio de compra o el precio actual del producto? Porque qué pasa, todo aumenta, todo te sale más caro en las épocas navideñas. Creo que es el de compra, ¿no? Es lo que dice el importe del ticket. Del ticket. Cortísimo. Eh, hermano, 50% de inflación, lo cambié hace 3 meses, fui renovando el costo, no. Te compraste una pollera o un pantalón que está a una luca, vas, lo querés devolver, te está 800 pesos y no, no me lo vas a... Acá el ticket dice mil pesos. Lo mismo cuando... Generalmente aumenta, no hay una deflación, me gustaría que sea así. Estaba a mil, vas después a estar a mil. Bueno, pero en enero está en la outlet, ¿entendés? 20% de descuento de liquidación como de enero y en realidad te lo subieron en las navidades. Después, ¿qué pasa si la compra, que un familiar te compró algo, pero porque tenía un descuento con la tarjeta del banco, ¿entendés? 15, 20, 30% de descuento. Y vos vas y, claro. A él le pusieron la plata esa, el banco le depositó la plata a su cuenta, pero vos cuando vas te sale esta... Claro, y vos ves esto y decís, che, pero eso que quiero cambiar está a dos lucas. Sí, pero lo pagaron mil quinientos. Es el precio del ticket. Mil quinientos. Mil quinientos. Cortísima. Pará, también ha ido a cambiar cosas, decir, uy, no, esto estaba al 50%, va, che, me llevo esta, no, esa vale, cuatro lucas y lo tuyo dos, pero sí es lo mismo, es una remera. Sí, pero mirá, saldos y dices, uuuh. Igual, dato no confirmado en general, muchas veces cuando cambiás terminás agregando guita, con lo cual puede ser un buen negocio para los comerciantes el cambio. La ley que tiene que tener en cuenta es la 3.281 porque abarca varias cosas. Después, ¿qué pasa si el regalo, cambio algo y es más barato lo que yo estoy diciendo? Te llevas la media que me llevé yo que no necesitaba. Y me queda una diferencita a favor. Cachón, una media. Te tienen que dar un ticket por ese precio para que vos lo gastes en lo que sea o te tienen que devolver la guita, lo dice la ley 3.281. Ah, o sea que me llevé el pedo de las medias. Sí. Prefiero que me dé la plata porque no necesitaba las medias. Es raro, eso está muy bueno que lo digas porque en general en los locales te dicen, no, elegite algo, una media. Sí, nadie te lo dice. Nadie, nadie quiere devolverte la guita, obvio. Claro, pero entonces, pará, yo voy a cambiar algo. Compré, vos me regalaste una gorra, una malla y unas medias. Y yo voy y me cambio la gorra y la malla. ¿Se entendió? Sí. Me sobra una guita. Qué difícil que le diga. Y me dicen, bueno, ahora qué querés elegir, querés esto, no sé qué. Y yo le puedo decir, quiero la plata. No, no se puede elegir algo. Yo le digo, la chota. Adelante, dice el vendedor, la chota. Y después, respaldo con la ley 3.800, no sé cuánto. Y te dice, la chota. No, no, yo le digo, la chota y respaldo con la ley, que me den la plata. Sí, el tema es que, o sea, tenés que cambiar el producto. Habría que ver bien lo que dice esa ley en esa parte, porque están las dos opciones. O sea, un comprobante que te refleje el saldo de diferencia, porque acá habla de devolver y que te quede a favor. De la nueva que tiene toda la lista. Dame los dos. Puede que te quieran dar como un vale por... Pero por eso, che, llévate un par de medias. No, prefiero 280 pesos. No, la chota, la ley, 3.820. Ay, por favor. El ticket tiene que tener por lo menos una vigencia de 90 días para que vos lo inviertas o el igual... Che, me regalaron esto cuando cumplí 35. No, flaco, no, esto hace 15 años que no. No, hay un tiempo. Caducan, sí. Sí, 30 días para hacer la devolución y en el caso de que te quedes a favor a... ¿Qué más? Saldo a favor. Saldo a favor, 90 días. ¿Qué pasa si el producto lo compré online? ¿Lo puedo devolver? ¿Quién paga el costo de envío? Bueno, hay otra ley que es la 24.240, derecho al consumidor, que vos podés devolver los productos y recuperar la guita durante los primeros 10 días de que te llevo el producto. Por supuesto que tiene que estar en excelentes condiciones, no lo tenés que haber abierto, por acá lo dice, o tiene que estar, sí, cerrado en lo posible. El vendedor se tiene que hacer cargo de ese envío y las condiciones tienen que ser óptimas, en el caso que lo quieras devolver. A ver, esto me hubiese gustado saberlo, ¿sabés? Me compré una zapatilla, me la vendieron como posta, eran recontra truchas una vez. ¿Y por qué no lo devolviste? Porque me dio fiaca. ¿Con la aplicación lo comparaste? Con, sí, hace muchos años atrás. ¿Acá media cuadra? Hace muchos años atrás. Pero acá media cuadra ya devolví dos cosas yo. Antes, me dio fiaca, yo me clavé cuatro veces, pero ahora lo devuelvo acá media cuadra. Y cuando me dicen, pero te lo quedaste, no sé qué, la chota. La chota. Hoy lo devuelvo. Con la ropa, obvio, nunca sacarle la etiqueta, ¿no? Desde ya. Desde ya. Bueno, gran error también. Desde ya. Sara, una vez le saqué la etiqueta y dije, pues me picaba ponérmela. Después le hice un nudito y me dijeron, no, hermana, ¿qué haces con esto? Tomá, tómatela. Y se la regalé a Lu Calderone. Eso dice la ley nacional 24.240. Hay dos artículos, el 34 y el 1110, para que lo sepan y lo busquen. Y el último, si el producto estaba fallado o se daña con los primeros usos, ¿se puede cambiar? Bueno, hay una ley que dice que vos... Bueno, no. Voy. Hay un certificado. ¿Te dé o no el certificado de garantía? Es muy... Depende cuál es la falla, ¿entendés? No te diste cuenta antes, no le sacaste la etiqueta. Vos por la duda no saques la etiqueta. Hay cosas que te das cuenta en tu casa. Yo te quiero dar unos consejos. Esto, para ver, mis consejos para estas fiestas. Primero, no regales ropa. Bien. Primero, regalá voucher, regalá una gift card. Entonces yo voy y uso la guita como quiero. Y me elijo lo que me gusta. Y me elijo lo que me gusta. Y aparte no tengo... Bueno. Dos. No compres cosas en oferta, ¿entendés? Prefiero que me des la guita de lo que tenías para gastar. No tengo... Uy, esto estaba a 900 pesos, re barato. Dame los 900 pesos. Claro. No me des algo que está en oferta porque después me como un pijazo. Y el tercero. Si no hiciste ninguna de las anteriores y de todas formas decidiste regalarme algo, no me digas que me va a regustar. O que es re yo. O que te quedes mirándome a ver si me gusta. Y, y, y... Claro. Porque es el momento más incómodo que existe. Y me obligás a decir... Y seguramente no me va a gustar. Si me decís, esto es rebos, ya sé que no. Claro. No es para nada yo. Y qué difícil caretear cuando te hacen un regalo de mierda en esta fiesta. Si yo te digo, es rebos, ¿qué me decís? Tu vieja. La chota. La chota. Que tengas felices fiestas. Es el deseo de...